Bienvenidos a un nuevo vlog, me van a acompañar en este hermoso fin de semana. Segundo bus para llegar a Fabio y estamos en Chone. La verdad que está demasiado caliente la tierra por esta zona, yo siento que ya se va a acabar el mundo ya. Todo está muy caliente de verdad. Es más calor que en el oriente. Hola, les conto que ya estamos en Flavio, pero estamos esperando que nos vengan a ver. Y estamos aquí, esperando y me muero de hambre, la verdad, peor el estómago, pero bueno. Hay que esperar, siento que igual vamos a comer algo rico, al estilo manada. Ahí les voy a mostrar. Ay, ojalá que sí, porque hacen mucha hambre. Ay, tú me caes mal, te estoy diciendo, ya nos vamos al terminal, por favor, ya. Si no te dijo no me sorprende la verdad, pero bueno. Pues ya, ya, vamos a ver. A ver, para tu tortillita. Ya llegamos a este pueblito de Flavio que se llama Morena. A la Morena. A la Morena. Así como le digo a ella, Morena. Pero más con cariño More. Vamos a ver. Jajajajaja. Estamos yendo al buen río, bueno ni río, riachuelo. Y después vamos Good Max. Ya venimos del río Pero bueno, como pueden ver Se metió un poquito la luz del sol Y ahora estamos lavando ropita Al estilo finca, lo que tenemos puesto Y yo me eché jabón encima de todo esto Para que se vaya lavando Pero ajá, lo voy a poner aquí Para que nos vean mientras se lava la ropa Hoy vamos a sentirnos como mi recinto Y entonces al estilo puro campo Yo cogí una olla Y me eché jabón en todo lo que tengo puesto Y me voy a ir enfagando el cuerpo Y al mismo tiempo la ropa Ya saben, dos pájaros de un solo tiempo Aquí se baña con jabón lavado Nada que el jaboncillo, nada Chapú no hay aquí Hola Chao, gracias por siempre Vamos a preparar gallina Pero bueno, ya les muestro Vamos a terminar de bañarnos primero ¿Ok? Aunque sé que no lo pueden ver muy bien Pero bueno, ajá Chao Estamos viendo una peli Ya merendamos Y ahora nos estamos relajando Nosotros juntos como tres meses Más La recuperación No, no sale Ahí hagas un ticto con su pan Mi ticto Buenos días Me acabo de despertar Son como las ocho de la mañana La verdad estaba bien rico dormir Aquí el clima está bien fresco Comparado en donde estaba ayer Que es muy calurosa Aquí está bastante fresco Les cuento que ayer después de la peli Ya nos quedamos dormidos Y me sentía bien agotada Y ahora vamos a comer pan de yuca Con quesito Que nos hizo Kari Con su hermanita La verdad Se ve bien bueno Bueno, Kari siempre hace rico El pan de yuca Y ya Me voy a tomar un poquito de café Me puse este outfit Aunque todavía se me ven las tiras del bra Pero bueno Estaba terminando de lavar una ropita Hacerse aquí un poco Para ya luego poder irnos Ahora voy a ir a ponerme un poquito de make up Y mis aretitos Pero usted va a encontrar cualquier rato Ayer la que venga para las ruedas Y ayer Tadá Mi nieta Yo voy a vivir aquí a la morena Y movíguelo a casa Si mañana pasa usted No tiene bolas Unos bolitos de recuerdo de la infancia Cuando éramos pequeñitas Hora del almuerzo Chau Max Adiós Ya la grabé Que dice que no quiere salir Porque está desarreglada ¿Qué edición? ¿Qué edición? La preguntar ¿Qué edición? Y la jeunes No se me quedan Compañera Lauda Esa es la agroindustrial y lauda Esa es la zona de la mía Sabor Hip Sabor Se prendió el calor Pero ya nos estamos yendo Igual ya quiere apagarse una lluvia Pero Pero ya pues Estamos saliendo del pueblito para el terminal y coger el bus Una tortillita para mí Yo la compré Casi no alcanzamos el bus Casi no alcanzamos el bus, pero bueno, aquí estamos con lluvia y todo, vean Está potente Gracias a mi hijo John por traernos La familia de John no nos quería dejar venir Si desean, ojalá no encuentren bus para que no se vayan Nosotros aquí en el bus Pero ya luego no es que hay bus directo a Calceta, así que ya Bye bye